Desde las primeras horas de la mañana, vendedores del mercado de la terminal de la zona 4 capitalina se congregaron en el segundo nivel del módulo, que fue consumido por las llamas el pasado 25 de marzo del 2014, para inaugurar la primera fase de la reconstrucción de este lugar. En la actividad participó el presidente de la República, Jimmy Morales, el vicepresidente Jafet Cabrera, ministros de Estado, asimismo representantes de la directiva de vendedores de la terminal. El mandatario alentó a los inquilinos a la unidad, para que el mercado siga siendo un centro de desarrollo para sus familias, y agregó que se están teniendo los resultados prometidos desde el inicio de su gestión. Dios mediante, ustedes van a tener una buena venta de Navidad, y Dios mediante, en pocas semanas van a tener esta obra terminada, y Dios mediante, aquí va a haber mucho desarrollo. Y estamos desenmarañando todos esos contratos, para poder iniciar la reconstrucción, como se debe, como se tuvo abandonado esto, ha estado abandonada la infraestructura de carreteras del país. La obra se ejecutó en marzo y diciembre del presente año, mediante la intervención del Ministerio de Desarrollo, que destinó 17.8 millones de quetzales a través del Fondo de Desarrollo Social PODES, para la reconstrucción de 8 mil metros cuadrados, indicó el ministro de Desarrollo, José Moreno. Falta muy poco, un 12, 13% aproximadamente, pero la obra no se ha recepcionado todavía. Falta todo lo que falta en esta área, que son como 30 metros de techo, y algo de electricidad. El costo económico de esta reconstrucción fue de 17 millones de quetzales, y la obra beneficiará a alrededor de 1.500 vendedores, cuyos locales quedaron reducidos a cenizas en el 2014. Para DCA TV informó, Noé Pérez.